Vamos con información muy importante, tome nota por favor, porque esta es la advertencia sobre puntos fronterizos que van a ser bloqueados los días 13, 14 y 15 de octubre por veteranos militares y coordinadores a nivel nacional. Repito el dato, anuncian que van a bloquear 15 puestos fronterizos los días 13, 14 y 15 de octubre. Esta es la advertencia que hacen los veteranos militares y coordinadores a nivel nacional. Los puntos en mención serán Aeropuerto Internacional La Aurora, Aeropuerto Santa Elena Petén, Valle Nuevo, Pedro de Alvarado, San Cristóbal, La Mesilla, El Florido, Gracias a Dios, El Ceibo, Tecún Humán, El Carmen, Nueva Aguitúa, El Corinto, esto es en Izabal, Agua Caliente, Melchor de Menco, Santo Tomás de Castilla y Livingston. Tome nota porque los delegados del Instituto Guatemalteco de Migración van a permanecer en sus puestos de trabajo. Sin embargo, la recomendación a la población es que tome en cuenta las acciones anunciadas por los veteranos de guerra.